La destacada Galena, oriunda del sector Los Lora, ubicado en la calle Joaquín Inchaostegui con Sánchez y Presidente Villini y restauración de igual manera de esta ciudad, venía sufriendo graves problemas de salud que terminaron con su vida. Era una profesional de la medicina, atenta y solidaria con sus pacientes, por lo que se ganó el respeto y el cariño de toda la población vanileja, la que expresa por diferentes medios de comunicación su hondo pesar por su lamentable fallecimiento. Paz al alma de la presidencia pediatra Argentina de León Félix. ¡Gracias!